Como un tsunami siento el aire entre mis dedos El cielo avisa de que algo pasará La mente en blanco presenta a todos mis sueños Eso es que por fin pueda alcanzar Con el sol dejando un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y el amor Como una estrella deja huella mientras muere Eso es lo que tengo que aprender En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la voy a dejar un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Soy como el aire que va toda velocidad Solo estoy en mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba nuclear Soy como el aire que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de euforia y libertad Me siento vivo y no me tiembla el pulso Son mis latidos los que marcan el compás La tierra tiembla y estoy solo en ese juego Si pierdo, si pierdo, vuelvo a ganar Como un comienzo que alumbra todo el cielo Esos segundos que siempre recordarás Estoy seguro de que muero de mi intento Que eso es lo que nos hace brillar En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la euforia dejará Un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Soy como el aire que va toda velocidad Solo estoy en mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión dewriting Estoy como el aire que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de euforia y libertad Soy como el aire que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de euforia y libertad